¡Es un cantimpano! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Vengo de Karol, amigo! Algo que estoy muy contenta... ¿Me hice travesti? No. ¿Qué? Algo que estoy muy contenta, que para mí es una emoción... ¿Aparazada? No, estoy sola, ¿eh? En el amor. Hoy mi novio, todo en mi trabajo. Muy bien, está bien. La verdad que estoy en el momento de crecer mucho y... Para tener... para enamorarse creo que hay que tener tiempo y yo eso hoy no lo tengo. Pero dale, noticia. ¡Ay, lindo! ¡Exclusivo! Por favor. Estoy nervioso yo, estoy nervioso yo. Vieron que hoy, estamos hablando recién con Carmen acá, hace un poquito, que tengo que ir a firmar el contrato. ¿Se levanta el cepo? No, no. A ver, para brillantísima. ¿Y? ¿Sí? Pero, ¿les cuento? Porque todavía no firmé. A las cuatro o cinco. Mantené su peso que está ahí media. ¿Saben para qué? Viene esa batela de anunciarlo. Estoy muy contenta, ¿para qué? Voy a firmar y se está hablando. ¿Para qué? Díganlo ustedes, a ver. Ya sabemos, no te queremos pagar. A ver, decílo, dale. ¿Ya lo sabés? ¿Qué? Lo digo yo, lo decís vos. ¿No vos? ¿Vas a ser primera vez? Por América. ¡Bravo! Ay, sí, tan contenta. La obra es un unipersonal. Es un sueño realidad. Es un sueño y una lucha y un... Muy logro. Con esto que te pasó, con esto que te pasó, está justificado, asegurá ese culo. Sí, obvio. Que se baje en cierre. Porque tiene que tener un... Se baje en cierre. Y me hizo plasma, plasma, rico en plaquetas. Mirá que tiene el molde. ¿En dónde? Encima, si fuese así, si fuese un doctor. Yo creo que los doctores, si son profesionales, esas cosas no las dicen. No, si no tiene tu permiso, no. Tiene más ganas de sentarse acá, nada que ver. Dos veces me vio y me hizo plasma. ¿En la cola? Te sacan sangre, no, de todo el cuerpo. Te sacan sangre y te lo vuelven a poner. Te regenera como la circulación. Es mi obligación decirlo. Bueno, mandan un beso. Igual no te tratabas con ese médico. Digo, ¿por qué después cambiaste a tratarte con Lotoki? Porque por recomendación y vi cuerpos que operó a muchas chicas del ambiente y yo sé que los talla los cuerpos. Entonces yo quería llegar a algo a su parecido. Me estaba preparando para este momento. Entonces yo sé que una buena vedette, aparte que sea un lomo, pero no solo con un lomo, porque muchas tienen teta y lola. Tienen que tener algo para mí. Sí, ese ángel, esa cosa que le llega al público. Bajás su última. Hay que decirlo, quien haya visto las revistas de Carmen, sabe que Victoria es muy aplaudida. La verdad es que aparece, cuando en la anterior que aparecías desde atrás, la gente le aplaude mucho a Victoria. Pero perdón, ¿y tu hermana? Bien, gracias. Bien, pero mi hermana es otro. Desde que nos separamos somos totalmente distintas. Yo soy como más mediática, más cuerpo, más vedette. A mi hermana le gusta todo, más perfil bajo, le gusta todo más lo periodístico. A mi hermana también creo que va a tener la posibilidad de estar en la revista, pero a ella le gusta capaz de mostrar otras cosas, no tanto el perfil de vedette. Pero según la tuya, no, pobre. Sí, sí, va a estar. Sí, segunda, existe la primera. Pero vos tendrías que, las dos tendrías que ser primeras. No, no existe, dos primeras. Yo obviamente me estoy preparando y estudiando. Me parece que vas a crear un conflicto nuevo. No, a mi hermana no le importa lo de vedette y cuerpo. Como las pos, podrían ser. Creo que está posible que este año tuviera así chicos que bajaron doradas pintadas por las escaleras que me encantan. No, ahí está el rojo. Ah, está el rojo. No hablaban de cremas, ¿eh? No hablaban de cremas. Pero digamos que están dentro del área, fue dentro del área. Son como las legrán. Claro. Sí, a mi hermana es como otro perfil, es más bajo. A mi hermana le gusta más de mostrar, capaz ella estuvo cantando. Quiere capaz de mostrar. Es la intelectual de las hermanas. Suponente. Y yo soy más cuerpo, más vedette. Supongamos. Más putón, putón patria. Me encanta, qué lindo. Es lo que hace falta. Está muy bien, está muy bien. A mí yo me quedé con la... La cola asegurada. Yo, la verdad, es impresionante. Lo tenés que renovar cada año. No es con... Póliza. Granicio. Ah, lo de Póliza me dijo. Póliza. No sé bien lo que es, pero sí. Pero vos tenés que salir con los papeles adentro de la cartera, todo día. Tenés la oblea pegada. Tengo todo mi contrato en mi casa y Mati tiene los otros contratos. ¿Pero te dieron alguna tarjeta? Tengo todo, sí. Y tenés que tener alguna... Una oblea le pusieron. Una oblea que está verificada. Tenés que tener un tipo de cuidado para mantener, digamos, el elemento asegurado. ¿Qué elemento, no? ¿Qué elemento, no? Mirá, yo te la voy a mostrar. Es fúbola, ¿no? Mirá, a verla. Ah, sí. ¿Más hay que linda que sale? Sale bárbara. ¿Cómo no la voy a asegurar? ¿Viste que es que me lo sabe? Cada noche. Asegurado. Cada noche. Cuando igual te vas a dar... ¿Le pones un golpito? ¿Está pasando? Sí. Es que me estoy mirando. Como la primera vez que piso un canal después de operármela. ¿Cuánto se tienen que verificar que esa cola sigue igual? Claro. ¿Cómo? ¿Cada cuánto verifican que esa cola sigue igual? La verdad que no sé cada cuánto se verifican. Cada uno se reúnen los amigos de Morla. Venite el sábado. No, el contrato está... No sé si va a contar. Como 10 años puede ser, o yo entendí mal. 10 años. Pero va cambiando la cola. Y acá 10 años la cola te va a cambiar. Mi cola nace así con esta cola y creo que voy a morir con esta cola. Preciosa. Impresionante, la verdad. ¿Y vos sabés, la quiero... Antes de irme, no sé si ya me toqué, ¿no? Bueno, pero le quiero mandar un beso gigante que me estuvo ayudando con todo esto, en este momento, que me llamó todo el mundo también por lo que me había pasado, a mi jefe de prensa, a Maxi Cardassi, que la verdad me manejó todo, impecable, impecable. Sí, buen pib. Que me dijo, tenés que ir primero intruso. Sí, de verdad. Yo fui acá por Maxi, que lo adoro. Impresionante su trabajo. Ah, no por nosotros. Sí, también. No, no vino por nosotros. A que extraño mucho es a Ambrosino y a la Tauro, que le mando un beso que le escribí que me dijo que está... Tauro está viva todavía. Ambrosino, no sabemos dónde está. Ambrosino, que lo adoro. ¿Dónde está Ambrosino? Ambrosino se casó, se casó con un muchacho. ¡Mi amor, lo amo! Sí, se casó, ¿de verdad? ¿De verdad se casó? En Barcelona, no sabía. No me dijo, por eso no me contestó. ¿Se casó en Barcelona? Mira. No te enteraste de nada. ¿Se casó en Barcelona? ¿No me están cargando? ¿Cómo te voy a mentir? ¿Se casó en Barcelona con un muchacho, con un catalán? ¿Y por qué se casó afuera? ¿Viste? Porque él es de allá, catalán. ¿Pita catalán? No dijo, no le avisen, nadie ha visto. ¿Dónde está el chiste de los nenes? ¿Tito catalán? ¿Pero por qué te reír? Tenemos 40 años nosotros. Sí, no, no sabía. Se casó allá, se conoció, se conoció allá en una playa, se conoció allá en una playa el invierno pasado y se enamoró y se casó. Creo que no te contó, ¿no? No me contó y es mi amigo, trabajamos juntos y todo. Sí, la playa ya va, misterio. No, pero en serio, pero se casó, se casó, ¿verdad? No, y le mando muchos besos, apuesto al amor, me encanta el amor, creo que es el mejor... Pedro Armendariz se llama el novio. Se llama Pedro, bueno, si querés saludarlo, saludarlo. Pedro, que lo cuide mucho. Lo cuida, lo cuida mucho todo. Oh, y tienen un perro, ¿son ellos el perro? Sí, son misteri, sí, sí. Tienen un perro hermoso, grande, yo siempre lo vi en la foto. En Sitges, en la playa gay, que todo el mundo conoce, Sitges. Yo siempre a Dani le envía las fotos todo porque me prestaba la planchita de pelota. Claro. ¿Cómo te prestaba la planchita? Sí, en Barberín se nos pelábamos juntos. Bueno, así se conoció con Pedro, se conoció en Sitges. Él separaba los pelotas y se llevaba la pelota, se llevaba la planchita en el bolso. Bueno, pero se casó, así que mandarle un saludo porque nos está... Te amo, te amo, te mereces todo, Dani. Me acaba de mandar un mensaje que nos está viendo por internet. Me está viendo por internet y quiere grabar. Si podés mandarle un saludo a él y a Pedro. Dani y Pedro, que sean muy felices, los quiero mucho, mucho sexys. Un aplauso, un aplauso enorme. Trece años. Y un aplauso también para Vicky. Bravo, que me voy a firmar. Un aplauso por el club de amigos de Morla. Sí, también Morla. Morla. Quiero un autógrafo. El sábado vamos a tu casa a ver el video. De cuando le... ¿La pusiste igual? ¿Se vienen brillantísimas? Sí. Tiene la primera bebé Vicky. ¡Bravo! Gracias por todo. Eso es tener culo. No hay otra manera, ¿o no? ¿Por eso lo asegure? Por eso, muy bien. Bueno.